El imperio de Falabella, el gigante chileno del retail que alguna vez reinó en el mercado latinoamericano, se tambalea en Perú, y la tragedia se extiende por todo el continente. Más de 400 despidos en Perú, Chile y Colombia han marcado la última medida desesperada de la empresa para salvarse de una crisis financiera que parece no tener fin. En un año, la disminución de su fuerza laboral ha sido vertiginosa, con más de 10.000 empleados perdiendo sus trabajos mientras la empresa se sume en números rojos. La noticia es alarmante. Falabella, el titán del retail, ha concretado más de 400 despidos en Perú, Chile y Colombia en un intento desesperado por fortalecer sus finanzas maltrechas. En un periodo de tan solo un año, más de 10.000 empleados han visto desvanecerse sus empleos, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y preocupación en el ámbito laboral latinoamericano. La caída en desgracia de Falabella se manifiesta en cifras preocupantes. En septiembre de 2022, la empresa contaba con 91.752 empleados. Sin embargo, los estados financieros del tercer trimestre de 2023 revelan una dramática caída a 81.679 trabajadores. ¿Qué está sucediendo en el corazón de este gigante comercial? ¿Y cómo afectará esto a la estabilidad económica de la región? El desplome de Falabella no es un evento aislado. Más bien, es la culminación de una serie de malas decisiones y eventos desafortunados que han llevado a la empresa a una posición precaria. La empresa atribuye estos despidos masivos a cambios organizacionales que forman parte de su gestión. Sin embargo, la realidad detrás de las cifras habla de un problema mucho más profundo. La recesión en el consumo, una deuda financiera abrumadora y una tardía recuperación del mercado han colocado a Falabella contra las cuerdas. Las medidas para mejorar la situación financiera han sido drásticas. Revisión de gastos, cierre de tiendas y despidos de personal. Incluso han optado por la venta de activos inmobiliarios, con la esperanza de recaudar hasta mil millones de dólares. Este incluye el traspaso de activos de Open Plaza Perú a Malplaza, una estrategia que parece arriesgada en tiempos económicos inciertos. La renuncia del CEO, Gastón Bottasini, quien lideró la compañía durante cinco años, agrega una capa adicional de inestabilidad. La estrategia digital también está en el punto de mira, con un cambio radical que busca otorgar más protagonismo a las filiales individuales, como Falabella Retail, Totus y Sodimac. Hubo un tiempo en que la presencia de empresas chilenas en Perú era sinónimo de prosperidad y modernización. La llegada de gigantes como Falabella marcó una época dorada en la que las inversiones extranjeras se veían como catalizadores de desarrollo económico y generadores de empleo. Sin embargo, hoy, el escenario ha cambiado drásticamente. La pérdida de poder de Falabella en Perú no es solo un revés para la empresa, sino también un recordatorio de cómo las dinámicas económicas regionales pueden evolucionar. La influencia chilena, que alguna vez fue celebrada, ahora está bajo un escrutinio minucioso, ya que se cuestiona si la interconexión económica entre ambos países ha beneficiado o perjudicado a las comunidades locales. El declive de Falabella no solo ha dejado un vacío en el panorama retail peruano, sino que ha desencadenado una serie de cambios en el mercado que podrían redefinir la competencia en el sector. Otras empresas del sector retail ahora se enfrentan a la necesidad de adaptarse a la nueva realidad económica y al comportamiento cambiante del consumidor. Empresas locales e internacionales están observando de cerca esta situación, evaluando oportunidades y riesgos. ¿Veremos el surgimiento de nuevas estrategias comerciales y modelos de negocio? Esta pregunta se ha vuelto centrales en las discusiones sobre el futuro del retail en Perú, y la respuesta podría tener implicaciones significativas para la economía y el empleo en el país. Detrás de las frías cifras y las declaraciones corporativas, hay vidas afectadas y comunidades enteras sintiendo el impacto de esta crisis. Más allá de las estrategias financieras y las promesas de mayor agilidad y flexibilidad, se encuentra la realidad humana de miles de trabajadores que han perdido sus empleos en un momento de precariedad laboral generalizada. La empresa asegura que ha procurado un proceso muy respetuoso para aquellos que se ven afectados. ¿Pero es suficiente? La responsabilidad social corporativa de Falabella se ha vuelto más crucial que nunca en medio de estos desafíos. ¿Cómo la empresa planea mitigar los impactos sociales de los despidos masivos? ¿Qué medidas específicas está tomando para apoyar a los empleados afectados y a las comunidades que dependen de sus operaciones? La sociedad está observando de cerca las acciones de Falabella, no solo desde una perspectiva financiera, sino también en términos de ética empresarial y compromiso social. ¿Puede la empresa recuperar la confianza y demostrar que, a pesar de las dificultades, sigue comprometida con el bienestar de sus empleados y las comunidades a las que sirve? La noticia de la caída de Falabella en Perú no solo es un recordatorio de la fragilidad de las grandes corporaciones en tiempos turbulentos, sino también un llamado a la reflexión colectiva sobre el impacto social y económico de estas decisiones. La historia de Falabella nos recuerda que, detrás de cada balance financiero, hay comunidades enteras que dependen de la estabilidad económica de estas empresas. El desafío para Falabella ahora es más que financiero, es una cuestión de reconstruir la confianza perdida y demostrar un compromiso genuino con la responsabilidad social corporativa. ¿Podrá la empresa recuperarse y volver a ser un pilar económico en la región? Solo el tiempo dirá. Pero por ahora, la caída de este gigante del retail sirve como un recordatorio contundente de la necesidad de un enfoque más humano en los negocios, donde el éxito económico no se logre a expensas de la humanidad que sustenta las bases de estas corporaciones colosales. El futuro de Falabella pende en la balanza, y con él, el destino de miles de empleados y la confianza de una región entera. Pero esto no termina ahí. Es importante tanto para ti como para mí que te suscribas al canal para más contenido informativo. Hasta la próxima.